Iniciaron las escuelas deportivas del Instituto de Deporte y Recreación de Barranca Bermeja Inderva, una de las disciplinas con mayor acogida en la natación. Comenzamos con niños desde los 6 hasta los 17 años de edad, en la cual se les enseña niños de iniciación, respiraciones, se les enseña a flotar boca abajo, son niños que apenas están comenzando y llevamos el proceso. Algunos ya llevan pues tiempito en las escuelas de Inderva y ya empezamos con flotación y patada algunos de ellos. La jornada con ellos está trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Los niños y jóvenes iniciaron su proceso formativo en la piscina de la Villa Olímpica, en jornada de mañana y tarde. Los niños en estos momentos, los de iniciación, están aprendiendo trabajo de anea, que son respiraciones, y aprenden a flotar, que es esencial para todos. Después de ese trabajo de iniciación de flotación, se empieza lo que es la patada libre. Cuando ya ellos dominan lo que es la patada libre, comienzan con la abrazada. Después de la abrazada, comienza con la parte de respiración y coordinación del estilo libre. Cuando ya el niño domina el estilo libre, comienza lo que es espalda, en este caso la flotación y patada. Son más de 700 niños los cuales pertenecen a esta disciplina, niños y jóvenes de las diferentes comunas y corregimientos del puerto petrolero. Se manejan los niños con un flotador, muchos de ellos han adoptado por llevar su flotador o gusano cilíndrico, en la cual se hace el trabajo. Se mantiene el distanciamiento, los papitos también llegan a la gradería y están demarcadas. El protocolo de bioseguridad en el INDERBA se ha manejado de manera satisfactoria. El INDERBA también dispone de otras escuelas de formación deportiva.